Esa hermosa piel que tu cargas va a ser toda mía Me traes de loco que yo quiero estar contigo Y déjate lo explico, soy de tu tipo, no soy un conocido Pero quiero ser tu amigo, solo déjame mirarte otra vez ¿De dónde eres? ¿Por dónde vives? ¿Qué es tu comida favorita? ¿O vamos a pasear a darle una vuelta? Mi novio tiene sobrependiente, mejor sabe si respeto faltarte Si al contrario pues no más, escúchame Solo quiero conocerte más, quiero ser el único que te va a amar Mi corazón es para ti nomás Deja ser el hombre que tú necesitas Y esto es Cuerda Azul Chiquitita Tu sonrisa rinde mi alma Tu cuerpo angélico Y el color de tus ojos Tiernecitos y con brillo Un poco atrevido, si lo admito Si te romes o te enojarías conmigo O tal vez me la regresas al doble Quiero energía, la misma vibra No soy un detallista, pero en eso no te fijas Esta noche solo pienso enamorarte Nada me detiene, soy diferente Los rumores siempre se repiten No pierdes nada en darme una sola oportunidad Solo quiero ser frecuente más Quiero ser el único que te va a cuidar Tu corazón te lo dice igual Deja ser el hombre que tú necesitas No pierdes nada en darme una sola oportunidad